Excel John, si, excelente, estás llegando como te digo, bonita manera, bonita manera en San Salvador hora local son las 11.16, pasado meridiano y estamos aquí escuchando un poquito, acabamos de terminar de trabajar en una antena dipolo que tengo que alargarla un poco, así es que la tuve que bajar de la torre esta tarde pero se nos vino la lluvia ese es el comentario John, adelante, Eco Alfa 3, Vox, Yankee Sierra 1, Canadá, Francia, San Salvador Ok, Eco Alfa 3, Yankee Sierra 1, Canadá, Florida Eco Alfa 3, Brasil, Ontario, Silofano, al cambio para final Muy bien, perfecto, sobre todo en una buena, porque repito, las condiciones son excepcionales tu audio es como si estuvieras ahí dentro de mi casa De todas formas todas las señales son estupendas esta madrugada, no hay nada en absoluto de QRM, son señales como si fueran de frecuencia modulada por ahí hasta el Francisco, o sea que las condiciones son estupendas. Veo que tenemos contacto de hace mucho, unos años atrás, 11 años atrás, de 40 metros, tengo ahí el conflicto en la noche y por eso me dice que tuvimos contacto el día 4 de enero del 2004. Muy bien, listo, yo seguí un ratito más antes de empezar a QRT, estamos aquí la madrugada, son las 7 horas 17 minutos en el QRT, y hasta la media hora voy a pasar el QRT. Ok, hasta luego John, gracias por el contacto con Norte de Barcelona, Eco Alfa 3, Vox, Yankee Sierra 1, Canadá 4, Vox, Yankee Sierra 1, Canadá 4. Francia, con las buenas noches, los muy buenos días para ti. Buenas noches, a pasarlo bien, chao chao. Buenos días, ¿qué hay? Un buen día, un buen día, un buen día, un buen día, un buen día. No, no, Antonio, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Muy bien. Gracias, Antonio, gracias por el 5,9 más, tú también, señor 5,9 más, 10 también por aquí, por Cataluña, por Barcelona. ¿Cómo será, Antonio? Sí, gracias, gracias.